Que Dios le bendiga al honor al Pastor José García de la Iglesia Bautista Camino de Fe en Monroe, New York. Cuando esté por el área de Monroe le invitamos a que nos visite y juntos exactemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero compartir con usted un versículo en el Salmo 119, 64. El salmista escribe, de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que busca agradar a Dios está dispuesto a ser enseñado en los principios, en los preceptos, en la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que el salmista escribe, enséñame Señor tus estatutos. Comienza hablando de la realidad de un Dios misericordioso, el Dios que creó al hombre en el huerto de Edén, el Dios eterno, que aun cuando le dijo al hombre mira no tomes del árbol y comas de su fruto porque vas a morir. Cuando el hombre lo tomó y comió, no murió inmediatamente. Claro, hay una muerte espiritual que está ahí implícita, pero Dios le dio una segunda oportunidad, le saca del huerto y provee el camino de redención para que podamos volver a nuestro Dios. Pero el asunto aquí es que Dios es un Dios lleno de misericordia, es un Dios de justicia y de misericordia. Por supuesto que su justicia siempre va a estar ahí, pero su misericordia siempre va a estar para nosotros. Sobre todas las cosas, el amor y la misericordia de Dios están ahí. Precisamente por eso el salmista la describe de tu misericordia o Jehová está llena la tierra. Seguramente usted y yo podemos testificar que Dios ha sido bueno con nosotros, que Dios nos sostiene a pesar de nosotros y que a pesar de nuestra humanidad, de nuestra falibilidad, de nuestra imperfección, Dios sigue proveyendo, sigue perdonando, sigue sanando, sigue sufriendo, sigue estando con nosotros. Así que en ese sentido Dios es un Dios de misericordia. En otra parte de la palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. La verdad que Dios ha sido bueno con nosotros. Nos permite el poder seguir caminando por esta tierra y mientras nosotros estemos aquí deberíamos tener la voluntad junto con el salmista que dice enséñame tus estatutos. ¿Por qué? Porque el beneficiado no es Dios, somos nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos a aprender de Dios sus estatutos, sus preceptos, sus principios, sus valores, nos va a ir bien. Él es el diseñador. La Biblia es el manual del usuario y nosotros somos los que necesitamos poner en práctica esos principios, esos preceptos, esos valores, precisamente esos estatutos. ¿Verdad? Enséñame tus estatutos. Si yo aprendo a caminar en los estatutos de Dios, me va a ir bien. Yo deseo que a usted le vaya bien en este día. Le animo a que cuando usted pueda, este día tome la palabra de Dios, ábrala, léala, lea el Salmo 119.64 del que hemos estado hablando ahora. Lea todo el Salmo si usted puede y seamos llenos de la presencia de Dios que nos enseñe, que hable a nuestro interior, a nuestra voluntad, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro ser completo. La palabra de Dios y nos enseñe sus estatutos. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!